Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a hacer la revisión de la figura del personaje conocido como el Chacal. Esta figura pertenece a la serie para Maripizas Buff, la figura del hombre de arena, que Hasbro lanzó al mercado a finales de 2016 en los Estados Unidos y que a México llegó en febrero del 2017. Como siempre voy a salir un poco de la historia del personaje, su alter ego o su otra identidad es Miles Warren, profesor de bioquímica en la universidad en Paris State, donde estudiaba Peter Parker y su entonces novia Winnie Stacey, de quien Warren estuvo enamorado en secreto, incluso se convirtió en una obsesión para él. Cuando Winnie murió y los periódicos acusaban a Spider-Man, pues se agarró un odio contra él, el cual pues juró vengarse para vengar la muerte de Winnie Stacey. Y bueno, anteriormente él había tomado muestras de sangre de sus alumnos para una práctica de su clase, aquí lo único extraño es como Peter Parker, pues sabiendo sus poderes, aceptó dar esta muestra de sangre, pero bueno, al fin cómics, ¿no? Hay casos que así fue como logró hacer clones de Winnie Stacey y del mismo Peter Parker. En su desequilibrio mental, Warren crea la personalidad del chacal, y él se entrena físicamente y así como utilizó algunas drogas para mejorar sus atributos físicos, al grado de que estos llegaran a ser superhumanos. Poderes y habilidades del chacal, es considerado un genio en el campo de la bioquímica, es experto en clonación, su traje posee unas garras que generan una droga en las puntas, la cual puede dejar fuera de combate a sus enemigos con la dosis adecuada, y posee unos electroguijones, con los cuales puede dañar, incluso causar coma a sus víctimas. Bueno, pues aquí pueden ver, vamos a ver el arte de la caja, aquí pueden ver la caja igual que todas, ahí está la figura retocada del personaje, aquí el resto de la serie, abajo el código de barras, de un lado el arte de la caja, se puede ver al chacal, del otro lado también, y por el frente, pues aquí está el nombre, podemos ver aquí los logos, en la parte de arriba de Spider-Man, y aquí que pertenece a la serie para amar de piezas buff, la figura de Sadman, recuerden que le decimos piezas buff, por las siglas build a figure, es decir, construye tu figura, y aquí está la advertencia de la edad, y viene con una de las piernas para armar a el hombre de arena. Bueno, pues si no es preámbulo, vamos a empezar con la revisión de la figura, yo, al igual que muchos compañeros que lo dicen, la verdad es la mejor figura de la serie, no es un personaje, un enemigo muy conocido de Spider-Man, ya que este salió en los ochentas, pero para los que somos seguidores de este personaje desde entonces, pues sabemos lo que este personaje significa, y es una figura que muchos añorábamos que se hiciera, y pues bueno, se hizo. La figura tiene un tamaño de los 15 centímetros, su cabeza la podemos rotar 360, que de hecho es su principal fortaleza, ahí la pueden ver, bastante muy semejante al cómic, ahí la pueden ver por los dos lados, bastante bien, se puede hacer un poco hacia abajo, y hacer hacia arriba, sus hombros pueden rotar 360, y se pueden hacer hasta ahí, 360 en el bíceps, doble punto de articulación en los codos, aunque por el tamaño de sus antebrazos y el bíceps, pues es como si fuera uno, el antebrazo no tiene ninguna articulación, y la muñeca puede rotar 360 y se puede hacer hacia los lados, sus dos manos están en las posiciones clásicas del chacal, para que pues como ataque, acuérdense que sus armas más letales, pues están en las garras que tienen los dedos, y el torso se puede hacer hacia abajo, regresar a su lugar, y hacer hacia arriba un poco, la cintura la podemos rotar 360, se puede abrir completamente de piernas, rotar 360 a los muslos, trae doble punto de articulación en sus rodillas, se puede hacer su pie hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados, y bueno, pues ahí está, veanla, por la parte de atrás, y por la parte de adelante, prácticamente todo es en un plástico de color verde, oscuro, y todo lo que es el plástico de la cadera, e incluso de estas partes de las piernas, es en un plástico azul, tiene un sombreado, una aplicación de pintura en el pecho, tan así como en los antebrazos, y lo cual hace lucir bastante bien, el personaje en sí, en la, en el cómic es mucho más flaco, pero bueno, pues este, la verdad es que es bastante bien, hubo una como segunda versión de este cómic, donde el personaje salía diferente, y se veía un poco más crupulento, pero tenía la, no tenía esas orejas, no, pero, este es el personaje clásico, que uno recuerda de los ochentas, y bueno, pues está bastante padre que lo hayan puesto así, lo voy a poner junto a algunas figuras, para que ustedes puedan apreciar cómo se ve, lo voy a poner junto a el Spider-Man exclusivo del San Diego Comic Con, ahí pueden verlo, vean, y pues prácticamente el mismo tamaño, se ve bastante bien así, y ahí está, ¿no? vamos a ponerlo junto a este Spider-Man McFarlane, vean, y así es como, vean cómo se ve, ahí está, ahí está, vean, ahí están, cómo se ven las diferencias, y bueno, pues también se ve bastante genial, ahí se ven solos, pues bueno amigos, yo espero que el video los haya entretenido, y sobre todo los anime a hacerse esta figura, como siempre, les mando a la mejor de las vibras, y que tengan ustedes muy felices colecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!